previsto para este sábado. Matías, muy buenos días, Omar Andrade y Jorge Palairo te saludan. Hola Omar, hola Jorge, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por este momento y poder contarles un poco de lo que va a surgir y de lo que arranca en realidad este sábado con este aniversario X, como le decimos, de la plataforma Fuega, que en esta situación es Fiesta Fuega, más Piki Ballroom. Así que estamos preparados y preparadas como para generar un encuentro maravilloso y sobre todo para la comunidad en general, para la comunidad LGBTQ+, de la provincia, invitando también un poco a personas que también nos acompañan desde la provincia vecina de Mendoza. Así que realmente va a ser un evento maravilloso que lo vamos a arrancar. Digo arrancar porque la celebración arranca el sábado y de ahí van a empezar a suceder un montón de otras propuestas culturales de mano de Fuega para ir también sumando cada vez más y cada vez más contenido a las propuestas culturales de la provincia en general. María, ¿dónde es el lugar de encuentro? ¿A qué hora empieza esta actividad que tienen prevista para este sábado? Bueno, va a ser una noche increíble, así que tienen que estar tempranito. A las 10 de la noche abrimos puertas para dar inicio con la Kiki Ballroom. ¿Qué es la Kiki Ballroom? Es una competencia donde van a estar tres categorías. Siempre se hace sobre varias disciplinas. El BAU, que es un movimiento muy histórico sobre la comunidad LGBT de los Estados Unidos, que fue realmente un espacio de contención, ¿no? Para las comunidades, sobre todo las latinas, la comunidad trans. Todas esas culturas están llegando a la provincia de la mano de Nachi Mercado, que les damos un beso enorme. Va a arrancar con esa competencia, así que tenés que ir listo y lista para arengar, para competir, si querés competir. Las categorías son tres. Blitzing, que es la categoría de lo que es Playback, sobre Britney Spears. Va a ser todas las categorías. Por lo tanto, esta categoría al menos, hay que tener bien aprendidas las canciones de Britney, quien quiere participar. Después la segunda categoría es Runway, que es pasarela, es mostrarse, es tener seguridad en el cuerpo, es tener seguridad en el look que uno está ofreciendo. Entonces, mostrarse, caminar, entregarle todo al jurado, pasar de categoría de batalla y ganarla. Lo mismo con la categoría BAUFEM, que popularizó en los años 80, si no me equivoco, que alguien me corrija, el exitosísimo tema y video de Madonna. Vieron que en el video ella sale moviendo las manos y generando todo un movimiento corporal. Bueno, ella populariza de alguna manera este movimiento de BAUFEM, que es una de las categorías también. Así que arranca tempranito con esta primera entrada, que es una ballroom, en la Kiki Ballroom, donde hay premios en efectivos, están los trofeos Fuega, hay vouchers para que aquellos ganadores y ganadoras también puedan disfrutar de eso. Y terminada la Ballroom, alrededor de las 12.30, arrancamos el festejo, el festejo con la fiesta, obviamente cuidándonos todos, llevando el pase sanitario, llevando tu carnet de vacunación, porque es importante que celebremos, pero que también nos cuidemos. Y esta fiesta, luego de la Kiki Ballroom, va a contar con la actuación, dándolo todo, como decimos siempre, a DJ Géminis, más DJ Pedro Molina. Así que vamos a disfrutar, vamos a bailar, hay muchísimas sorpresas durante toda la noche, para poder disfrutar con todos, y con todas y con todes quienes vayan este sábado a Mamadera, ubicado en lateral de Circunvalación Norte, casi Paula Albarracín de Sarmiento. Así que los esperamos, las esperamos, les esperamos para disfrutar de un momento maravilloso para la Fuega, porque acá arranca, después tenemos programado poder hacer alguna Fuega en el interior de la provincia, en algunos departamentos, así que vamos a empezar a mover la plataforma mucho más allá de la ciudad, para que también las oportunidades lleguen mucho más allá de la ciudad. Mati, buen día. Mati, Fede Gómez, ¿cómo estás? Buen día. Mira, tengo una pregunta. En el tema que están los concursos que me decimos de las diferentes categorías y demás, ¿el jurado quién sería? Bien, ¿vas a participar? No, yo estoy viendo en este momento dos personas ahí al frente de la pantalla, yo estoy detrás de escena, que podrían ser jurados. Podría ser, ¿eh? Bueno, te cuento. Los jurados son Nachi Mercado, que es el referente que tenemos de la cultura Ballroom en la provincia de San Juan, de hecho genera talleres y todo, síganlo en Instagram, en Nachi Mercado. Tenemos también a Aníbal Peña, que es el director del Centro Cultural del Conte Gran, formando parte del jurado. Tenemos también a una conocidísima de la casa, como es Luxurius Brunelli, una artista drag maravillosa que también va a estar de jurado, y desde la Casa Fuega, que es nuestra familia, va a estar Juan Manuel Flores y Soledad V, también formando parte del jurado. Y todo esto lo conduce la maravillosa Mika Grimaldi, que va a ser la MC. MC es la conductora, la que arenga, la que dice, la que llena, la que llama. Y va a estar DJando la música de esta competencia, DJ Mostra. Así que, un mundo maravilloso para conocer. Claro, o sea, tenés gente de Conte Gran, tenés gente de Iconic, tenés gente de La Fuega, tenés todos los grupos reunidos en una noche. Exactamente, porque siempre, lo que buscamos siempre con el equipo de trabajo es estar en Mandrake, como ha nacido hace un par de días esto, de una expresión de estar en Mandrake, de sentido de poder realmente sumar a las propuestas culturales LGBT de la provincia, y porque si nos sumamos entre todos y entre todas, creo que es mucho más potente, ¿viste? Entonces se ha generado una linda vinculación entre nuestros amigues de Cultura Grave, entre otros eventos también de Cultura LGBT, como Club La One, como Diversity, bueno, también como Rapsodia. Digo, mantenemos una hermosa relación con todos y están todos invitados también a celebrar este aniversario X este sábado a partir de las 10 de la noche. Recuerden, pase sanitario, este, carnet de vacunas, y con muchas ganas de disfrutarlo. Bueno, Matías, no teníamos ningún problema, nosotros, el caso particular mío, digo, no hablo por mí, de ser jurado, lo que pasa es que seguramente debe ser gente idónea, que conoce el tema, ¿no?, como para poder estar allí frente y determinar las determinadas competencias, ¿no? Sí, pero también hay que animarse, yo creo, ¿viste? Se han generado en nuestras últimas dos semanas algunas prácticas en el Centro Cultural Contegrán, que le agradecemos también por haberse sumado y por habernos apoyado. Siempre hay que ir, mirar, observar, y si te dan ganas de sumarte, ¿viste? Pasarela es un rango y es una de las categorías, como por ahí que podés sumarte, porque eso es mostrarte, es caminar, es mostrar tu look, es mostrar tu impronta, ¿sí? Así que para mí hay que animarse, si te animaste, pero vamos el sábado y te caminás toda la pasarela. Ahí lo vas a tener, Matías, un malandrada, seguramente va a querer. No, pero por favor, mire, estos son los momentos en los cuales uno tiene que empezar a romper con cosas, ¿viste? Entonces estos espacios están abiertos para eso, ¿no? No le hable de romper cosas a Gómez, ¿eh? Anda rompiendo todo, se lo toma en serio. Bien, adentro. Amando. Bueno, así que eso, las esperamos a todos y a todas, muchísimas gracias por la noticia. Matías, te quiero consultar, te quiero consultar porque esto es algo que me lo ha preguntado yo y seguramente se lo pregunta mucha gente. ¿Qué es Fuega? ¿Por qué ese nombre? Oh, qué buena pregunta. Bueno, sabes que Fuega arrancó hace ya esos 10 años, que decimos, produciéndose como una tertulia cultural, que era un encuentro de muchos artistas donde se generaban lecturas de texto, donde se generaban propuestas escénicas, donde el público la pasaba y era muy ameno. Esto nació en Buenos Aires, sí, empezamos a producirla con Juan Manuel Flores, también le mando un beso, llamándose Me Convidás Fuego Amor. Y después de que hicimos estas tertulias allá en la Ciudad de Buenos Aires, porque vivimos muchos años allá, siempre aclaramos y contamos, porque es muy lindo, que siempre estas propuestas, como Me Convidás Fuego Amor, que nació en el inicio, siempre tuvo como mucha intervención de artistas sanjuaninos y sanjuaninas, y eso fue maravilloso porque eran todos aquellos artistas sanjuaninos y sanjuaninas que estábamos viviendo fuera de la provincia, nos juntábamos para esto. Así que nació así, nació así, el público no se iba, lo disfrutaba cada vez más, dijimos, bueno, metamos un DJ o una DJ y así, y de repente se empezó a armar el evento más grande. Entonces decidimos separarlo. Entonces ahí nace Fuega, que es la hija de Me Convidás Fuego Amor, que es la propuesta de la tertulia. Así que separamos las dos propuestas y generamos la fiesta Fuega, por un lado, con algo más festivo, siempre la Fuega tiene una vinculación muy política, pero digo política en el sentido de nuestros derechos como comunidad LGBT y la apertura hacia todas las comunidades, las temáticas, nos encantan las temáticas. Digo ahora, el que quiere de violeta este sábado va de violeta, va de plateando, va de verde flúor, que son los colores que tiene más o menos el flyer. Siempre hemos jugado mucho con eso porque nos gusta que todo el público también pueda abrirse a eso, ¿viste? Y que se dé el momento para ponerse una cosita, aunque sea un brillito acá en los ojos, eso te eleva un montón, ¿viste? Y nace la fiesta Fuega desde ese lugar, desde una apertura, desde una necesidad de una apertura de otro espacio, nacida desde un espacio de tertulia cultural, ¿no? Así que ya venimos haciéndola muchos años en Buenos Aires, llegamos en San Juan hace tres años y la venimos desarrollando también, a Me Convidad Fuega como obra de teatro, y así está Fuega como evento más multitudinario, donde nos cruzamos, donde nos vinculamos, donde nos abrazamos, cuidándonos. Y realmente estamos muy contentos porque ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿sí? Entonces, diez años es poco, pero a la vez es un montón, porque en el medio pasaron muchas cosas. Y ayer justamente pensábamos que esta Fuega de este sábado es la Fuega bailable, ¿no? Por decirle de una manera, le mando un beso a Juanma, que salió con esa expresión tipo viejísima, no la quiero. Bueno, pues hicimos la anterior en febrero del 2020, que fue la última fiesta antes de entrar en el confinamiento, ¿sí? Claro, claro. Entonces no habíamos tenido la oportunidad de hacer una Fuega donde podamos bailar, donde podamos vincularnos, así que esta va a ser la primera después del 2020. Hemos hecho muchas cosas en el medio, ¿no? De mares, de cosas, de eventos, pero no pudimos organizar nunca una fiesta donde podamos bailar. Bueno, Matías, está hecha la invitación entonces para el sábado, ¿eh? Ya sabes, Fede. Exacto. Exacto. Los esperamos y las esperamos. Recuerden que las entradas anticipadas están a 500, las pueden comprar ingresando a la plataforma de Instagram, arroba Fiesta Fuega, o en Galería Epicentro, local 7, en el Tech Shop, ya dos o más, el cual vamos a tener algunos regalitos para esa noche. Así que atentos. Un abrazo, Matías. Gracias, Matías. Bueno, gracias. Cuídense.